¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este humilde canal. Antes de empezar, te recuerdo que ya he subido este video de review para el nuevo Club de Fortnite, donde hemos visto todos los beneficios, todos los cosméticos y sobre todo, cuándo comprar esta suscripción para poder tener el próximo pase de batalla totalmente gratis. Así que te lo dejo aquí arriba en una tarjetita por si gustas verlo. Pero el día de hoy les traigo los mejores combos para Zurda. Ya sabes también que te puedes suscribir al canal con la campanita activada, para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Como siempre, agradecer a mis suscriptores que siempre comentan en cada video. Muchas gracias a todos ellos por el apoyo y no olvides que tú también puedes comentar para que salgas en futuros videos. Por último, si te animas a comprar el Club de Fortnite o cualquier otro cosmético de la tienda, por favor, me ayudarías muchísimo si colocas el código más humilde, el código TEDOEGO. Es el mejor apoyo que tú me puedes brindar, amigo. Y no olvides enviarme tus capturas comprando con mi código por mis redes sociales para poder saludarte en un próximo video. Y tampoco te olvides unirte a nuestro servidor de Discord para mucho más contenido. Sin nada más que decirte, disfruta de este video. Gracias por ver el 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 video.